Un equipo de la Fiscalía Anticorrupción del Ministerio Público realizó una intervención en las oficinas del Gobierno Regional de Lambayeque para recabar información respecto a una denuncia relacionada por la presunta sobrevaloración de alquiler de una máquina pesada para el mantenimiento de vías. Según el fiscal a cargo, Oscar Guevara Guilar Mas, de la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios, señaló que el presunto caso de colusión habría ocurrido en el primer año de mandato del gobernador regional, Jorge Pérez Flores, en el mes de junio del año 2023. Se menciona que la contratación inicialmente habría sido algo de un poco más de 200.000 soles y sin embargo se habría pagado ya montos que superan los 350.000 soles. Entonces esa es la información que necesitamos. ¿Cuánta maquinaria? No tenemos el dato exacto. ¿Qué delito sería, doctor? Una presunta colusión. ¿Y cuándo se habría producido la contratación? Al parecer sería del mes de junio del año 2023. El fiscal indicó que también se investiga funcionarios de la Gerencia Regional de Transporte y Comunicaciones, quienes habrían desembolsado el precio de alquiler sobrevalorado. Nos vamos a dirigir en estos momentos a transportes porque esa sería la entidad que se habría encargado de esta contratación. ¿Ha sido rehabilitación de vías entonces? Rehabilitación de vías. Esperamos acopiar la información porque esa es la fase preliminar también que normalmente nosotros realizamos para poder a partir de esta ya realizar los actos de investigación. Al cierre de esta nota informativa, el fiscal negó brindar un mayor detalle de las diligencias porque aún se encuentra en una etapa preliminar.